En próximos días se comenzará a prestar servicio médico en alguna de las delegaciones, platíquenos un poco. Viendo las necesidades del proyecto que en su momento el señor presidente lo hizo saber a la población, que tendrían una atención médica a las delegaciones, que es Valencia, Los Pozos, Miravalle y el plan, pues ya se va a dar inicio a ese servicio próximamente el día 20 de junio. Comenzaremos por la delegación de Valencia, que será con un horario de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde. Posteriormente otro día sería igual, con el mismo horario, Los Pozos. Seguimos en el mismo horario con Miravalle y posteriormente con el plan. ¿Esta atención médica en dónde se estará brindando? Es decir, ¿va a estar un módulo instalado en la plaza, en las delegaciones? ¿En dónde se brindará? Bueno, en lo que es Valencia va a estar en la Casa de Salud de Valencia, que ahí va a estar el médico esperando sus pacientes. En Los Pozos igual, la Casa de Salud. En Valencia va a ser en la delegación, digo, perdón, en Miravalle en la delegación y en el plan también igual en la delegación. ¿La consulta tendrá algún costo o será completamente gratuito? El costo nada más es el costo de recuperación, que son 25 pesos los que se van a cobrar. ¿Esto es para el público en general o únicamente para aquellas personas que no cuentan con atención de salud, como el Seguro Popular o el IMSS? No, la atención va a ser abierta para el público en general, ya sea que tengan otros servicios y eso, pero siempre hemos sido abiertos para toda la población. Ok. ¿Esto va a ser ya de manera permanente? Es decir, ¿los martes va a estar siempre en el mismo lugar, a la misma hora o va a estar cambiando? Los lugares van a ser permanentes, el horario va a ser permanente hasta que, pues igual, si hay la respuesta, a lo mejor se ampliará el horario, se ampliará en los días, pero esto va a ser definitivo. Gracias por ver el video.